Las bajas temperaturas comienzan a sentirse poco a poco en la región con la llegada del otoño y una de las preocupaciones para lidiar con el frío es la calefacción dentro del hogar. Estufa parafina, pellet, aleña o eléctrica son algunas alternativas. ¿Cuál en la que prefieren los talquinos? Con leña nomás, pues si no... Bueno, soy del campo, sí. Con leña... ¿Cocina leña? ¿Ah? ¿Siempre ha utilizado leña? Sí, cocina leña. ¿Y para comprar leña, cómo ha visto los precios este año? Este año no he comprado, estoy... Trabajo así, hay madera que botan y me la llevo a la casa. Estufa de gas. ¿Estufa de gas? Sí. ¿Todos los años hay igual? Sí. ¿Y cómo prevé ahora la temporada en vista del incremento? Hay que acotarse temprano. Parafina. Parafina. ¿Todos los años igual o en el último tiempo? Siempre parafina. ¿Y cómo prevé la situación ahora con el valor que tiene la parafina para este... Para este invierno, para este obtenido? No, es que no me cabe en la cabeza, no sé cómo lo voy a hacer. No sé, realmente no sé. Está muy cara y no hay plata. La parafina. La parafina. ¿Siempre es con... Con estufa parafina? Sí, porque había un departamento, entonces el departamento es chico, la América no da para otro tipo de calefacción. Sin embargo, así como la búsqueda de la economía y la eficiencia son importantes al momento de escoger un método de calefacción, la seguridad es otro factor a considerar. Es por ello que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles entrega algunas recomendaciones en esta materia. En caso de ser necesario comprar un artefacto de calefacción nuevo, el llamado siempre es adquirirlo en el comercio establecido y verificar que cuente con el sello C. El distintivo que acredita que ha sido sometido a pruebas para verificar que su uso sea seguro. Si las familias ya cuentan con un artefacto de calefacción, es clave que sea sometido a mantenciones previo al inicio de la temporada de invierno, ya sea con un instalador autorizado o un servicio técnico autorizado. Asimismo, desde la entidad recomiendan identificar las necesidades de cada familia, ya que no es lo mismo calefaccionar un hogar con bebés o adultos mayores que requieren un calor permanente y libre de emisiones. Esta definición se puede realizar a partir de cuatro factores, seguridad, emisiones, operación y costo. Cuando hablamos de seguridad, se deben analizar aspectos como la presencia de niños que pueden entrar en contacto con la estufa. En el caso de emisiones, hay que prestar especial atención al monóxido de carbono que genera la estufa a gas y a parafina. Este es un gas imperceptible que puede generar intoxicación, malestares e incluso la muerte. Consejos que vale la pena tener presente para tener un periodo de otoño-invierno seguro y no tener percances con los calefactores y los miembros de la familia.